Macún le dice basta al acoso callejero y lo sanciona con multas que llegan hasta los 200.000 pesos siguiendo el ejemplo de las Condes y Recoleta, esta vez fue la comuna de Macún la que quiso decirle adiós al acoso callejero mediante una fuertes sanciones. Siguiendo el ejemplo de las Condes y Recoleta, esta vez fue la comuna de Macún la que quiso decirle adiós al acoso callejero mediante una fuertes sanciones. A través de una ordenanza municipal, la medida fue aprobada por el Consejo de la Municipalidad de Macún. Posteriormente el alcalde de la comuna, Gonzalo Montoya, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter recibiendo felicitaciones por la decisión del municipio que comanda. Hoy Consejo Municipal de Arroba Muni Macún aprobó unánimemente ordenanza que sanciona el acoso callejero y otras manifestaciones ofensivas sumándonos a Asia Arroba Muni. Recoleta y arroba Muni, las Condes cc arroba daniel jadue arroba la bin joaquín arroba cooperativa arroba bio bio arroba arnardio chile arroba tvn arroba t1 3 arroba. Noticias el arroba o cachile pic punto twitter punto com barra cx bw sm cd 96 Gonzalo Montoya arroba Gonzalo Montoya arroba Gonzalo Montoya arroba 12 de junio de 2018. ¿Cuáles serán las sanciones? La ordenanza de McCool incluye sanciones que llegan hasta las 5 UTM 238 mil pesos en el caso de acoso, mientras que cuando se trata de manifestaciones ofensivas, la multa llegará hasta las 4 UTM 190 mil pesos. Recordemos que en el país se ha instalado una fuerte discusión en torno a este tema, con gente manifestándose en contra de estas expresiones y otros tildando de exageradas las sanciones que los municipios han establecido. En Chile incluso se ha creado el Observatorio contra el Acoso Callejero, siendo una de sus principales banderas de lucha la tramitación en el Congreso de una ley que sancione este comportamiento en la vía pública, seguir leyendo.